El pecador hoy te llama Jesús Abre la puerta de tu corazón Él dio su vida al morir en la cruz Para salvar al más vil pecador Si tú dices en tu corazón Hoy no mañana tal vez pueda ser Hazlo temprano, arrepiéntete hoy Porque mañana te puedes perder Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vinieres a Él Su santa sangre la dio en redención Para salvar al más vil pecador Asco me hicieron Andrés y Simón Cuando tiraron la red a la mano Al escuchar su dulcísima voz Lo abandonaron siguiendo al Señor Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vinieres a Él Su santa sangre la dio en redención Para salvar al más vil pecador El mundo es un desierto Que agua para el alma no puede producir Y en ese desierto mi alma transitaba Muriéndose de ser El agua cristalina El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Ahora soy feliz Deseos del mundo Deseos del mundo En mi ser jamás tendré Mi alma está bebiendo Del agua de la vida ¿Qué más puedo pedir? El agua cristalina El agua cristalina El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz El agua cristalina El agua cristalina El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Lo divino Yo en lo humano Cobro vida Y el reino De los cielos Se acercó El misterio De los siglos Revelado El mesías Prometido Prometido Se encarnó Su martirio Principio En el pesebre Donde el mundo Egoísta Donde el mundo Le mandó Pues no hubo Un lugar De tal realeza Que pudiera Que pudiera Su cabeza Recostar Recostar Al que debo Al que debo Yo servir Vino a servirme Al que debo Yo buscar Me busco a mí Al que debo Al que debo Yo de amar Me amo Primero Por mis culpas Por entero Se entregó Su martirio Principio En el pesebre En el pesebre Que pudiera Su cabeza Recostar Al que debo